Hola Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Encantado de estar aquí con vosotros. Nos une ahora mismo también un nuevo proyecto, en este caso certificar la huella de carbono de un evento que ocurre en la Comunidad Valenciana. La Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana, uno de los principales eventos deportivos en el calendario ciclista mundial. Entiendo que Global Omium va a hacer el cálculo de la huella utilizando tecnologías nuevas. Bueno, vamos a seguir con nuestra plataforma Godos de Global Omium, ese cálculo de esa huella como hemos hecho anteriormente, por ejemplo en el Conde de Godos o en la Copa del Rey de Vela, vamos a calcular la huella a 360 grados y lo único que hemos hecho este año es incorporar una tecnología que garantice la integridad de los datos. Como tú sabes, está de moda el blockchain, que es una tecnología que va a verificar que esos datos son totalmente correctos y que no se han podido modificar en ese proceso de certificación. Nosotros, como siempre, Julis, desde AENOR, desde donde te agradecemos la confianza, como siempre, verificaremos la metodología, que es la correcta, verificaremos que el cálculo es el correcto y que todo el proceso está siendo verificado según vuestra metodología. Pues eso es lo que nosotros pretendemos y darle ese rigor que vosotros siempre y AENOR siempre le ha dado a todos los proyectos que hemos realizado de este nivel, un nivel internacional. Pues enhorabuena a Global Omium por la certificación y la validación de la huella de carbono y nosotros estaremos, en nuestra parte y en nuestro rol de certificadores, encantados de trabajar. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración y gracias a AENOR por esa profesionalidad que desprende siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.